La actriz de Orange Is the New Black, Ruby Rose se pondrá el traje de Batwoman para el universo de superhéroes de la cadena de televisión estadounidense CW. La actriz ha sido elegida para interpretar a Batwoman tanto en el evento de superhéroes anual de DC para un episodio piloto con una posible consideración para protagonizar una serie completa. CW ha confirmado que su versión del personaje es una lesbiana con una pasión por la justicia social y un don para decir lo que piensa. Ella es una luchadora callejera altamente capacitada y preparada para sofocar el resurgimiento criminal de la ciudad en crisis. Rose es más conocida por el público de televisión estadounidense en su papel de Estella en Orange Is the New Black de Netflix, pero fue una modelo prominente y conductora en su natal Australia durante varios años antes de eso. La elección de Rose viene de la mano del casting de Nicole Maines como la primera superhéroina trans que interpretará a Supergirl. La serie Batwoman está en desarrollo para 2019-2020, con la productora ejecutiva y escritora Kerala Indris a la cabeza. Al igual que los productores ejecutivos Greg Perlanti, Ceras Chetter y Jeff Jones, más información en MSN, Thraller Español Aquaman, Video de cartelera. Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda César o.dw.com y canta un poco de su próximo tema y éxito. Visita nuestro sitio web www.http2.com y canta un cancelar 00219 configuración desactivado HDHQS de lo Tráiler Español Aquaman Tráiler Español Aquaman e cartelera. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yow y canta un poco de su próximo tema y éxito. Imagen.televisión 141.balacera.interrumpe.transmisión de Seila.el.universal 049. Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31.Timesup. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Valle Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bang Sohovis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 md En taquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bang Sohovis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone una siguiente